Y ahora voy a hacerte otra pregunta. Si respondes que no, ya te has de confesar. Vale, dime. ¿Cuál es el que construye cosas más resistentes en los asamines? ¿O los carpinteros de casas y de navíos? Sí, sí. Dime, ¿saldrás de un apuro? Pues ya sé de qué te lo diré. Pues vega, pues no te lo puedo decir. Pues no hace falta que te rompas más la cabeza. ¿Quieres un burro lento? Que no saldrá de un apaso por más que me acalé. Y cuando te hagan esta pregunta, hay de responder del sepulturelo. Las tasas que él construye aguantan hasta el día del juicio. La calavera que mantrata este sepulturero podría ser la de algún político. momento será lo de alguno de aquellos que siempre dicen, ¿Cómo estáis, mi señor? ¡Excelentísimo! Sí, sí, señor. Y ahora, ahora es súbdita de la reina, de los gusanos, recibiendo los golpes de un sepulturero. Qué ejemplo tan bueno de los giros que da la vida, si supiernos apreciarlo. Y esa que tienes allí, esa también podría ser la calavera, no sé, de algún rico comprador de tierras, ¿ah? Con sus hipotecas, sus créditos, sus pagarés y... Hablaré con este hombre. Un clásico. ¿Te atreves? Ven al mar.